Hola Diego, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, este reto es de verdad un reto con muchas presiones y obligaciones, profe. Sí, Diego, hay una gran responsabilidad, yo lo llamaría así, una responsabilidad muy grande y bueno, para la cual estamos capacitados y con todas las ganas. De poder orientar, orientar a un grupo que tiene un gran trabajo, orientarlo por un buen camino para que los resultados los vuelvan a llenar de confianza, para que los jugadores se sientan con demasiada confianza y puedan cada uno sacar ese talento y esa capacidad que cada uno ha demostrado a lo largo de su carrera y los más jóvenes que han demostrado para poder estar en el deportivo Cali. Profesor Sergio Herrera, yo soy de los que creo que es usted la persona hoy para dirigir al Cali y lo va a sacar adelante, pero para esos hinchas que se preguntan, ¿por qué debemos creer en Sergio Barrán Carrera? ¿Qué le diría? Bueno, Diego, esa credibilidad pues iré ganándome con el paso en los partidos. La idea es que el hincha de un equipo, un equipo coordinado, un equipo que tiene la intención de sumar puntos en cada juego, un equipo que quiere ser protagonista, es difícil, es complejo todo el entorno que se tiene, hacia donde la institución, por resultados. Y por un lado pues uno entiende, pero por otro lado también pues al hincha le invito a que nos ayude porque necesitamos de la ayuda de ellos. Yo sé que siempre han estado dispuestos, siempre han alentado y eso lo hemos sabido y siempre llevo varios años trabajando en el club. Hemos estado agradecidos por ese apoyo, porque la situación más difícil, el hincha estaba ahí firme y yo los invito a que sigan ahí, que sigan firmes, que sigan acompañándonos y bueno, el equipo ha empezado a reaccionar y yo creo que esa reacción tiene que ser mucho mejor y devolverle la confianza a través de sumar puntos a ese hincha que siempre nos ha acompañado. Como tiene que ser. Sergio, el primer tiempo del Cali, estábamos hablando aquí antes de la llamada, me pareció bastante bueno, fue intenso el Deportivo Cali y fue casi que dominador del partido. Luego la expulsión seguramente condiciona mucho el encuentro, pero hubo algo que me llamó la atención y que seguramente usted entrará a corregirlo con sus jugadores y es la definición. Deportivo Cali tuvo para matar el partido, pero le faltó mucho en eso, en la definición. Bueno, tuvimos un buen inicio y creo que muchos entendieron bien, comprendieron bien lo que había que hacer para poder generarle esas opciones al rival y después en el segundo tiempo sí que hay cosas por mejorar, pero creo que se generaban las opciones y es de seguir trabajando, no solo en definición, hay otro aspecto a mejorar en la fase defensiva, aspecto a mejorar en el tema de mantener ese buen juego que se generó en el primer tiempo, mantener el tiempo que más sea posible durante los 90 minutos, entonces es de seguir trabajando. Profesor, hay una versión que dice que el técnico Errán Torres salió porque a los jugadores no les gustaba el temperamento de él. Usted dice que en un solo partido pues ya se notaron cambios y que el equipo mejoró. ¿Qué les dijo a usted distinto a los jugadores para que los jugadores tuvieran una disposición diferente? Bueno, en realidad mi vida se fue todo muy inesperado, yo el miércoles estuve reunido con el profe y con el presidente y la idea era que el profe, ese es el proyecto que el presidente al cual le apostó, el profe también dejó una estabilidad que tenía en Ecuador por asumir este reto, por creer al Deportivo Cali, y después del partido que se jugó en Bogotá frente a Fortaleza, pues el profe la verdad no estaba inseguro o no, sino que veía que no había resultados y no quería hacer, él lo decía, yo no quiero perjudicar al Cali, no quiero perjudicar a nadie, ya hay mucha presión, pero el miércoles estuvimos reunidos y la idea era que el profe pues dirigiera el sábado y pues reunimos después del partido y mirar cómo seguía el ambiente, cómo estaba el entorno, qué sentían los jugadores, pero después de una reunión del jueves, que se tuvo con los jugadores, pues el profe decidió que lo mejor era que él no continuara por el club, por él, por los jugadores, por todo, entonces fue algo muy inesperado y decir que tuve que trabajé, que tuve nomás una práctica el viernes donde pues sabía que fisiológicamente que el jugador se moviera, que tuviera unos estímulos y después pues tratar de darle información puntual, puntual porque no tampoco, no hay mucha información, ellos le apostamos o le dimos continuidad a ese buen trabajo del profe Hernán que desafortunadamente pues el trabajo no estuvo acompañado de resultados, pero sobre esa base que el profe Hernán le dio dos o tres indicaciones. Claro, Sergio, es consciente usted que obvio es empleado del club, toma las riendas, pero es un tema temporal, me imagino que dentro de usted el sueño es de seguir, de que ojalá los resultados se den y lo ratifiquen en propiedad, ¿cómo maneja eso? Yo tengo un solo sueño, el sueño mío es que el Deportivo Cali esté en los lugares que todo el mundo ha estado acostumbrado, es de mis sueños, que el Deportivo Cali sume, que el Deportivo Cali, el jugador que está hoy en día en el Deportivo Cali recupere la confianza, que el jugador del Deportivo Cali se suelte a jugar, que el jugador del Deportivo Cali demuestre el talento que tiene, ese es el único sueño que yo tengo, el Deportivo Cali pueda estar nuevamente brindándole la fiesta de los cuadrangulares finales a su hinchada, ese es el sueño que yo tengo. Sergio Barranca, además de esos sueños que usted tiene, cuando el directivo o los directivos del Deportivo Cali le dicen agarre el equipo, prioridad número uno era no descender, oígame, agarre el equipo para que no descienda, o hay otras prioridades que le dijeron los directivos al momento de que ustedes le dijeron agarre el equipo, Sergio. Se ha vuelto muy inesperado, el jueves era una reunión con los jugadores para que ellos se sintieran apoyados, se sintieran acompañados, y de un momento a otro se dio otra situación, y ahí mismo ante la salida del profe, ellos me sentaron y empezaron a dialogar conmigo. Para mí era difícil tomar decisión porque genera mucha controversia en la interna del club, y también a la aldea, porque yo estaba en un cargo, luego lo pasé a otro, que fue por circunstancias de la misma situación que vivía en el club, y me tocó desempeñarme el último año y medio en dos cargos, y ellos insistieron en que no había tiempo para salir a buscar un técnico, y que yo estaba cerca, que conocía a todos, sentí confianza en el consenso de ellos, y obviamente también antes de poder aceptar esa invitación que me hacían ellos, ya lo ve con el profe Hernán, porque estuve muy cerca, el profe era una gran persona, fue muy abierto conmigo, y también dialogé con él sobre esa propuesta que tenía. Sergio, ¿usted está en el cointerino o en propiedad? Yo soy técnico hasta que, como le dije al presidente, presidente, yo sé que usted quiere lo mejor para el Cali, yo sé que usted confía en mí, confía en mi capacidad, que confía en los jugadores, que confía en el plantel que tiene, yo voy a colocar todo lo que tengo, voy a colocar mi capacidad al servicio del club, al servicio de cada jugador, de cada miembro del Estado técnico, voy a colocar mi servicio a todos ellos, y usted decide, presidente, usted decide si es un partido, si es dos, yo estoy aquí para ayudar en este momento. El Cali tiene jugadores de nombre, pero se discute su presente, algunos dicen que la mejor fórmula es mano dura, régimen duro, para el manejo de estos jugadores, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Qué va a hacer usted? Digo, los jugadores son como los hijos, yo pienso eso, yo desde el primer momento, hace seis años que empecé, a trabajar en este rol el primer día, sentir que ya no tenía dos hijos, sino treinta hijos, y yo trato de verlos así, y obviamente en otro contexto, pero el trato es igual que a los hijos, a veces hay que darle amor, hay que corregirlos, hay que enseñarles, a veces hay que hablarles con cariño, con amor, a veces hay que hablar de duro, a veces hay que reírse con ellos, a veces hay que llorar con ellos, entonces yo creo que esa es la forma en que...